Estamos con Jorge Polimas, la figura de la clasificación de Lagarto. Poli, tus manos fueron clave y tu pie también hoy. Clasificaste a Lagarto en la semifinal. Sí, la verdad que hicimos un partido muy flojo. Segundo tiempo sobre todo, nos mató el físico. 15 minutos íbamos, segundo tiempo. La verdad le decía a él, los tiramos, vamos al penales. Porque no podíamos arriesgarnos, salir a buscar nada. Porque era obvio que se nos venían con todos. Ellos no tenían más restos físicos. Han llegado con más presencia, digamos, a los ataques. No llovió centro. Hace un partido que nos jugó con huevo, no nos jugó con fútbol. Pero bueno, gana el que la mete más veces adentro. O el que tiene más suerte es un penal. ¿Es suerte o es virtud del arquero? ¿Atajaste un penal? Atajé un penal. El paso es que yo ya lo conocía, digamos, y ya me hizo un gol así. Los otros me tiraron de una perra, se sabía que iba para ahí. Y estaba casi seguro, nunca hacía hasta que no patea. Pero bueno, tuve la suerte que me pegó en las manos. Y que bueno, que pudimos ganar, digamos. También definiste la serie. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo pedí al quinto, digamos. Si siempre me gusta patear el quinto o el primero. Pero bueno, podría haber pegado en el travesaño. O se podría haber ido y entró. Así que bueno, hemos ganado y eso es lo importante. Y tenemos que pensar ahora en la semifinal. Y un hermoso grupo. Y bueno, va para todos los chicos del equipo. Muchas gracias, Poli. No.